Muy buenas, soy Narcís Roca, médico del mundo de las Tours, soy piloto oficial de Nuevo España y bueno, por primera vez iré a Gran Canaria, espero veros a todos allí apoyándonos, ya sea a mí o a pilotos con motorradera y tal en el mundo del freestyle o el espectáculo del Vial y bueno, espero a todos en el BP Ultimate Freestyle el 20 de junio, dando a todo. ¡Gas!